Bienvenidos a mi canal. Le da mucha vergüenza hacer el sushi. Es lo más de sushi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, qué calor da esta luz. No es el sol. Por eso lo hemos puesto. Estamos en venidor. El trabajo que hay detrás de cada cosa que haces y de cada trabajo que haces es tan increíblemente heavy y precioso que merece la pena que se vean. Yo estoy súper contenta de que... Sí, lo que hay detrás de... Porque nos admiramos nosotros. Y nos fascina lo que hacemos. ¿No? Sí. También es que la amistad en realidad es un poco eso, en gran parte es admiración, ¿no? Sí. La amistad es como estar enamorado un poco de esa persona, ¿no? Pero sin apegos... Sin apegos y sin sexo. Sin sexo... Es conflictivo, ¿no? A mí es lo que más me preocupa. No. Teníamos 13 horas de grabación. Ah, del stop motion. Metimos el stop motion que se... Como pasamos cámara rápida... Para que veas el stop motion original, luego, final, ¿no? Sí, fue muy divertido. Yo creo que nadie sabe que lo habías hecho conmigo. No, la verdad. La que está ahí todo el rato moviendo bichitos. Claro. Es que aparte de lo que enseñamos en las redes, bueno, sobre todo yo, porque tú sí eres un poco más discreto. Mucho. Pero incluso así, hay muchas cosas que no enseño, ¿eh? Claro. ¡Infinitas! El día tiene 24 horas y tú publicas como 3 o 4 horas al día. O sea, hay como infinitas cosas que no se ven y hoy se van a ver. Nos van a ver en bruto. Concentrada. Estamos muy diferentes cuando estamos focused haciendo una cosa, ¿no? Y casi nunca nos graban así. No, claro. Yo no tengo tanto culo. Y ya sabéis, ¡os quiero! No, claro. No, claro. No, claro. No, claro. Vamos a ver en bruto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.